Desde el día miércoles estuvimos en Pichanal, en el área operativa de Pichanal, con investigadores del Animal Brand y todo el equipo del Ministerio de Salud Pública para la investigación de las patologías prevalentes como chagas, geolmintos y lesh maniasis en la comunidad de Nueva Jerusalén. Estuvimos realizando las actividades para la toma de muestra y la atención de las personas en Pichanal. Contamos con la presencia de veterinarios para la toma de muestras de perros que tenían algún tipo de patología y también control de madres, mujeres en edad fértil y los hijos hasta los 19 años. La verdad que fue una experiencia de un trabajo intensísimo en tres jornadas con la presencia de agentes sanitarios que nos buscaron a las personas de la comunidad, que las acercaron al centro de salud. Pudimos vacunar, pudimos hacer control de niños sanos o control de niños que tenían algún familiar que haya tenido, por ejemplo, una madre con chagas o alguna patología en particular. Y llegamos a hacer más de 1.200 intervenciones de salud. Con una cardióloga, Delma Elbrán, que es especialista en chagas. Nuestro equipo con ecografías para las embarazadas, para determinar el estado de salud del feto. Y sobre todas las cosas, también charlas de prevención, tanto en territorio como en el centro de salud de Nueva Jerusalén. Estuvimos en ICMAN, estuvimos en las comunidades que asisten a ese centro de salud, como Arbolsolo, El Palomar y con sus caciques. Nosotros como sistema de salud tenemos la responsabilidad de llevar la salud a la población, pero la población tiene que estar completamente en conocimiento de que lo principal es el autocuidado. Entonces son comunidades donde el autocuidado es fundamental cuando uno no tiene un centro de salud que está tan cercano.